Siempre hablar con él, tantas veces lo hemos llamado por el tema del consumo y de la situación de los precios. El doctor Claudio Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores y director alterno en representación de los usuarios, escuchen bien, en el directorio de Ferrocarriles Argentinos. Claudio, ¿cómo va? Jorge Chamorro. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo está usted? Muy bien, Claudio, muy bien. Bueno, la verdad que es un lugar muy interesante que puede pasar allí medio lejano a las cosas del día a día, pero cuando uno entiende las vías y ramales que se han recuperado, creo que usted puede hablar bastante bien de lo que se está haciendo en los ferrocarriles, ¿no, Claudio? Sí, totalmente. Primero explicar un poco cuál es el cargo que tenemos nosotros y después explicar. Bueno, por el 2015 se dicta la Ley de Creación de Fases Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado y ahí se prevé, funciona con la Sociedad del Estado como una sociedad anónima, ¿no? Tiene un directorio y ahí se prevé un directorio de siete miembros, actualmente ocho, en el cual hay una triple representación, representación del Estado, que tiene la voluntad mayoritaria, nombra a cinco directores, representación de los trabajadores a través de dos directores elegidos por los sindicatos y representación de los usuarios a través de la elección de parte de las asociaciones de consumidores. Eso claramente es una posición minoritaria, ¿no? Pero nos permite seguir el tema día a día y saber los lineamientos generales. Esa es la esencia de este puesto que tendría que repetir a las empresas del Estado a ver participación de los trabajadores y de los usuarios. Sí, verdaderamente, ¿no? Porque si bien no tendrían, no sé, la llave de oro o un poder de decisión, pero que ustedes por lo menos estén atentos, tengan palabra y lo puedan denunciar si hay algo que no les gusta o contar lo que les gusta, yo me imagino que llegue a ganar un Millet y agarrate Catalina, ¿no? Totalmente. Bueno, y la dinámica de estos cuatro últimos años, nosotros fuimos elegidos, junto con la directora, una de las primeras directoras mujeres, en un ámbito que era muy, muy masculinizado, digamos, Sandra González, de otra asociación de consumidores, y yo fuimos elegidos allá por el 2000... Antes todavía con el gobierno de Macri, antes que asumiera a los retornados. Hicimos todo este recorrido, y creo que más allá de la postura minoritaria que nosotros tenemos, siempre en el directorio, todos estos últimos cuatro años, en el directorio del FASE, se buscó coincidencias, acuerdos, conocimiento, información, así que estamos yo en lo personal, y creo que las asociaciones en general estamos muy conformes con el funcionamiento de esto. Y en cuanto a lo... Sí. Sí, no, Claudio, justamente, contale, ¿qué estás viendo? ¿Qué hay de avance? ¿Qué había antes con Macri? ¿Qué hay ahora? ¿Qué se ganó? ¿Qué se perdió? Bueno, en realidad tenemos dos grandes... una gran frase histórica que nosotros siempre nos acordamos, allá por la década del 90, que decía Ramal que cierra, Ramal que para Ramal que cierra, ¿no? Sí. Después hubo un... había una atomización durante muchos años, durante toda la época del kirchnerismo, hasta el dictado de esta ley, había una atomización en la conducción de los ferrocarriles del Estado, mal privatizado, operación privatizada, y eso empezó a tener un intento de recuperación y de ver de otra forma con el dictado de esta ley, una iniciativa votada por todos los sectores. Entonces, durante el matrismo, se atomizó la conducción, cada empresa provincia nacional, como si fuera un negocio en competencia con las demás, manejaba sus propios criterios, no había una conducción centralizada, y no había una frase tan bestial como la de la década del 90, Ramal que para, Ramal que cierra, pero un periodista lo calificó como un cierre por goceo. O sea, desarticulación del sistema, y se iban cerrando, se iban reduciendo las frecuencias de los trenes, se iban reduciendo los intervalos, se iban reduciendo los puntos descansados, tal es así que se llegó a una situación de reducción de kilómetros de vía que se podía usar muy fuerte, y eso se recuperó con la gestión de estos años, la centralización de los criterios. Perdón, Claudio, ¿hay números de cuánto se perdió en vías y ramales con Menem, y cuánto se recuperó ahora? Sí, yo te lo puedo enviar... Más o menos, para que el oyente tenga una idea de qué estamos hablando, ¿no? Y miles y miles de kilómetros, y miles y miles de kilómetros, y los pocos miles de kilómetros que había para trabajar para el sector, estaban muy degradados, porque los únicos eran las mismas vías que utilizan el transporte de carga, y el transporte de carga solo le interesaba circular hechos privatizados, ¿no? Claro. Y entonces, no le importaba si una vía estaba toda rota, eso no es viable para el tránsito de pasajeros, que tienen que tener una velocidad conforme, más o menos, la velocidad del micro. Y si una carga tarda 3, 4 días en llegar, no les importa. Y además, solamente privilegiaban las vías que ellos necesitaban para sus negocios, porque cada sector tenía privatizado, las empresas de la zona, o las empresas preponderantes de la zona, habían ganado las licitaciones de los ferrocarriles de carga, ¿no? Sí, casualidad. Eso se estuvo revertiendo, creció el transporte de carga, se estaba batiendo récord, ahí tenemos que Belgrano Logística y Cargas se transformó en ferrocarriles argentinos Cargas, y absorbió el Urquiza, absorbió lo que era el San Martín, cada vez que se cae una concesión de gestión privada, ese transporte vuelve al Estado Nacional, claro. Y entonces se han recuperado trenes de larga distancia de pasajeros, el sistema del AMBA también, en parte, se recuperó. Y después tenemos algo que no es muy conocido, que son los trenes regionales, porque pensamos en ferrocarriles y pensamos larga distancia, un viaje a Tucumán, un viaje a Mendoza, Mar del Plata, y pensamos el AMBA. Pero no pensamos que hay trenes que abastecen o que cubren necesidades locales, necesidades de transporte. Por ejemplo, tenemos el tren de las tierras en Córdoba, sale de Córdoba a Norte y recorre para Carlos Paz, y después sube todos los pueblos, que ahí tenemos Vallehermoso, Coquín, Vial de Mastres, bueno, todos los pueblos y ciudades de la sierra. Ese fue creado como un tren turístico en su momento, y ahora es un tren para los sectores populares, porque la diferencia de pasaje, para contarte una experiencia, estuve ahí hace un año, creo, viajando con ese tren, y una señora me decía, para mí es la única forma de poder ver a mi hijo que está internado en Córdoba, en Córdoba Hospital. El costo del pasaje en ese momento eran 20 y pico de pesos, y el costo ida y vuelta, y el costo del colectivo eran 500 pesos, o sea, 1.000 pesos ida y vuelta. Insostenible para gente de sectores rezagados, en la economía, gastar 1.000 pesos cada día para ir a ver a uno de sus hijos que está internado. ¿Y sabe qué noto, doctor? A ver si usted, que por la Asociación de Usuarios y Consumidores tiene una mirada aguda sobre eso, es impresionante, ahora me doy cuenta cómo les duele a los sectores que no sé qué quieren de este país, cómo mandan memes cargadas del tren que anda mal, del de pesajeros o regional, que es una catramina, mandan fotos viejas, engañan, o sea, es como que les duele, no quieren saber nada que vuelva el ferrocarril a ser operativo y activo, ¿no? ¿Me equivoco? Sí, hay una competencia muy fuerte, ¿no? Entre lo que es ferrocarril y medio de transporte, aunque hay, aunque hay en el tema de cargas, por ejemplo, hay una tendencia, y hay una conversación con distintos sectores, aún sectores de camioneros, sindicales y todo, y de que el tren de carga, actualmente transporta alrededor del 5% de la carga total del país, sigue a transportar el 20%, porque si el tren de carga llega a transportar el 20% del total de carga del país, y como te decía, todos los meses se baten récord del transporte, o sea, va incrementándose el transporte, el tren se hace autosustentable, pero no solamente el tren de carga, sino el tren de pasajeros también, y por otro lado, se reducen los fletes, los fletes con transporte, digamos, de camión, es un 30-40% más caro, se reducen los fletes, baja la siniestralidad en la ruta, así que es un problema económico, es un problema social también, es un problema de... pero hay una postura común, aún de los sectores de transporte de carga por camiones, hay una postura común de la necesidad de que el ferrocarril se tenga superávit y funcione, se autofinancie, ¿no? Y el aumento de carga, eso es muy interesante, es muy interesante. Ah, se está trabajando. Sí, totalmente, y se está aumentando la cantidad de trenes regionales, por ejemplo, tenemos uno que va de Chipolete, Neuquén, y va hasta Plotierra, en la provincia de Neuquén, ¿no? Sí, Neuquén, y Chipolete, y Río Negro, cruza Chipolete a Río Negro. Claro, todo el valle, todo el valle de Río Negro, de transporte, de trabajadores, de mercadería, de todo. gente, estudiantes, trabajadores, gente, necesidades de transporte de la gente del barrio, de la zona, bueno, ahí, por ejemplo, aparte de incrementar las frecuencias y todos los trenes son de mucha calidad, además de eso, se crearon nuevas estaciones, por ejemplo, ese tren pasaba al lado del aeropuerto, pero no tenía parada en el aeropuerto, al lado de la terminal de ómnibus y no tenía parada en la terminal de ómnibus. Ahí se habilitaron esas paradas, imagínate que llegabas a Neuquén, tenías que ir hasta el centro de la ciudad de Neuquén y tenías el ferrocarril que pasaba ahí pero no paraba. No tenía parada. Increíble. se crearon esas paradas, ahí el ejecutivo de taxis en los metros de la distancia en Neuquén, digamos, bueno, y así hay distintos lugares, hay en Paraná, hay en Salta, hay en distintos lugares que... Perdón que te interrumpa pero me queda un minuto y te quiero aprovechar, se me termina el programa, te quiero aprovechar, pero pregunto, ¿no? Si llega a ganar Milley o Bullrich o Melconian que hablan siempre de la motosierra, de dinamitar, de volar el gasto público, de hacer recortes siempre por el mismo lado, el gasto social, etcétera, ¿qué puede pasar con todo esto? Bueno, Milley y, bueno, Patricia Bullrich tenemos, como ejemplo, que hizo Macri sobre Ferrocarriles que, digamos, que continúa destruyendo el sistema realmente, este es un proceso de recuperación, digamos, que estamos en un proceso de recuperación, ¿no? que se haya recuperado, pero se trabajó mucho, fuertísimo, y Milley dice que quiere privatizar todas las empresas del Estado y lo que no dé ganancia a cerrarlo, pero esto es parte de la, esto es parte de una, yo no digo gasto público, yo digo inversión pública, ¿no? todos hablamos cuántos cientos de pueblos quedaron deshabitados en el interior del país cuando dejó de pasar el Ferrocarril, hoy se restablece eso, hoy se reinauguran, hay grandes obras que se están haciendo, por ejemplo, un tren que iba desde la zona de Buenos Aires para la zona por ejemplo de Tucumán, Córdoba, Santiago del Estero, tenía que entrar hasta el centro de la ciudad de Santa Fe y volver a salir por otra vía, ahora se está construyendo todo un anillo de circunvalación de Santa Fe para no, bueno, para que no los trenes, aparte del peligro que son las barreras en las ciudades, ¿no? y la competitividad que genera eso, bueno, que el tren bordee toda la ciudad y siga su viaje, aparte de esas grandes obras, la recuperación de los trenes regionales con buenos vehículos, con buenos coches motor, con mayor frecuencia en los viajes, bueno, la verdad que se han visto cuatro años de recuperación, se necesitan muchos más realmente, pero el Estado ha tomado al ferrocarril como una política pública y creo que la tenemos que defender, que está en peligro tanto con Bullrich como con Milley, claramente eso vos me lo preguntaste y te lo dijo así. Clarito, clarito, muy bien Claudio, se me terminó el programa, seguimos hablando de este tema, si te parece, después de las elecciones a ver qué pasa, perfecto Jorge, un gusto y hasta pronto. Te mando un abrazo, el doctor Claudio Boada, el titular de la Unión de Usuarios y Consumidores y director en Ferrocarriles Argentinos en nombre de los usuarios para estar atento a todos estos temas. Señores,